Hola amigos, estamos en Estación Libre, que se sienta. Yo soy Alejandro Bernal y aquí estoy con dos amigos. Mi nombre es Hacienda Adrián San García. Y mi nombre es Javier Alejandro. ¿Qué tal si hacemos algo los tres? Él es medio hacker, yo soy una mente maestra para dañar a la gente de una forma graciosa. Y tú eres el maestro haciendo bromas. Darwin, quisiera mostrar tu rostro para recordarte. He perdido el control de la actividad.